Yo creo que más que en apoyo al presidente, la expresión de una parte muy importante de la sociedad argentina que desea vivir en paz, que desea que el pasado no sea un lastre que nos impida proyectarnos hacia el futuro. En toda la geografía nacional, en las plazas centrales de los pueblos, de las ciudades, sin aparato, la gente se presentó con banderas argentinas espontáneamente, reclamando lo que es un anhelo ciudadano después de la recuperación de la bendita democracia de la mano de Raúl Alfonsín en el año 83, el respeto de las instituciones, el respeto de los mandatos de quienes fueron elegidos constitucionalmente y democráticamente, y yo lo veo como un contrapeso de ese lamentable acto que el 24 de marzo se llevó a cabo frente a la Casa de Gobierno, donde se reivindicó lo peor de la historia violenta reciente de la Argentina, donde se proclamaron consignas contrarias al presidente, a un presidente, como digo, elegido democráticamente por la ciudadanía, y se reivindicó a quienes dentro y bajo un gobierno constitucional violaron la ley. Así que la sociedad ha respondido y creo que las manifestaciones públicas en todo el país son una demostración de esto que digo, una Argentina que desea vivir en paz y libertad y bajo la bandera y el respeto de la Constitución.